Hola, un saludo muy especial para todos los seguidores de La Pocha. Nosotros también hacemos parte del hashtag Quédate en Casa, pero no vamos a dejar de lado las denuncias y opiniones que ustedes nos proponen. Por estos días de cuarentena, este será el fondo que nos va a acompañar. Hoy hablaremos acerca de la sobreactuación de Claudia López ante la emergencia del coronavirus. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, empezó a destacarse por el manejo de la emergencia sanitaria que originó el virus COVID-19. La sobreactuación de López denota con varias decisiones improvisadas y mal manejadas que ha tenido que echar para atrás. Primero, al comienzo de la emergencia le restó importancia al virus y afirmó que era como una griplica. El coronavirus es un tipo especial de gripa. El coronavirus es un tipo especial de gripa. Segundo, decidió impulsar un simulacro de cuarentena sin consultar con el gobierno nacional, lo cual generó una descoordinación. Intento de elevación de Claudia López frente al presidente Iván Duque. Teníamos por instrucciones del señor presidente de la República que hacer dos coordinaciones previas al anuncio de estos decretos del simulacro vital en Bogotá y Cundinamarca. Por un lado con la fuerza pública y por otro lado con el Ministerio de Interior. Tercero, anunció hace pocos días la suspensión del cobro de los servicios públicos en Bogotá, lo que generó gran expectativa. Vamos a suspender el pago de servicios públicos. Porque toca. Ahora, reconoció en su cuenta de Twitter que no tiene esa facultad, sino el presidente de la República. Cuarto, Claudia López dio la buena noticia de que Corferia se dio su espacio para ampliar la red hospitalaria y el anuncio lo hizo la alcaldesa atendiendo una llamada en call center de alguien que presenta síntomas de COVID-19. Lo de López se vio oportunista y pantallero. Señora Claudia López, serénese. Ya no estamos en campaña, estamos ante la emergencia global más grave de un siglo, lo cual requiere ponderación y moderación. Coordinación también. En vez de intentar ir por su lado armando shows, unifique criterios con el gobierno nacional para salir adelante en esta crisis. Gracias por ver elметrón. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!